Asignatura de Mineralurgia Tema Molienda de Minerales La molienda, definición, es una operación que permite la reducción del tamaño del mineral hasta tener una granulometría final deseada, mediante los diversos aparatos que trabajan por choques, aplastamiento, desgaste, en esta operación de molienda es donde se realiza la verdadera liberación de los minerales valiosos y se encuentra en condiciones de ser separados de sus acompañantes. Proceso de Conminución El proceso de conminución dentro de toda operación minera resulta ser una etapa clave en las operaciones y es que, tanto en el proceso de chancado como en el de molienda, se concentra la mayor parte de la energía invertida en la operación para lograr la reducción de tamaño del material. Tipos de Molinos De acuerdo al medio de molienda, se utilizan 1. Molino de barras Se utilizan generalmente para molienda primaria 2. Molienda de bolas Generalmente trabajan en circuito cerrado 3. Molinos autógenos Son molinos que utilizan como medio de molienda el material grueso del mismo mineral 4. Molinos semi-autógenos Sac Es el molino autógeno utilizando adicionalmente una pequeña proporción de carga de bolas Molienda Molienda Se divide en molienda convencional y no convencional La molienda convencional comprende la molienda gruesa y la molienda fina Dentro de molina de bolas Dentro de molienda gruesa utilizamos los molinos de barras Y dentro de la molienda fina los molinos de bolas En la molienda no convencional nosotros utilizamos los molinos semi-autógenos y los molinos autógenos Ubicación del proceso de molienda en diagrama general de la línea sulfuro Tenemos un flu sheet donde nos señala la ubicación de la etapa de molienda en este proceso de flotación El mineral que procede de la mina se somete a un proceso de chancado Para someter a un proceso de molienda Una vez clasificado ingresa al proceso de flotación Se obtiene dos productos acá El concentrado y el relave Al concentrado nosotros les vamos a hacer un espesamiento y filtración Y vamos a obtener ya el concentrado apto para que pueda ser despachado a la fundición Etapas de la molienda En las plantas concentradoras de minerales hay diferentes etapas para la liberación de los sulfuros valiosos Primero la molienda primaria Segundo la molienda secundaria Tercero la molienda terciaria Y cuarto la remolienda Parte de los molinos Tenemos un esquema acá donde nos señala las partes de los molinos El uno es el casco o shell El dos el muñón de entrada y salida El tres la tapa la tapa de entrada y salida El cuatro el sistema de alimentación El cinco la descarga o sea los sedazos El seis la catalina Siete los fundamentos Y ocho la tapa de la coraza Molienda de minerales La molienda es la última etapa del proceso de combinación En la que las partículas son fragmentadas por estallido, abrasión y crucero Bien sea en medio seco o húmedo De la teoría a la práctica Es la reducción del tamaño de las partículas provenientes desde el proceso de chancado Con la finalidad de producir un tamaño de partícula Que permita la liberación de la especie de interés En partículas individuales Las cuales pueden ser recuperadas en el posterior proceso de flotación Una molienda correcta Es la clave de una buena recuperación de la especie útil Es importante destacar Que una buena molienda es vital Para el buen desarrollo de la etapa de flotación Conclusiones Para un óptimo uso del sistema de control, supervisión y monitoreo De la alimentación del mineral a la planta de molinos Donde se detalla el proceso de molienda en plantas concentradoras Asimismo se verán los diferentes sistemas de control automático Los cuales involucran pues actuadores, sensores, controladores lógicos, programables, software de control y monitoreo La molienda de minerales es la última etapa pues del proceso de combinación de las partículas minerales En esta etapa se reduce el tamaño de las partículas Por una combinación de mecanismos de quebrado De impacto y abrasión Ya sea en seco o en suspensión de agua La mayor parte de la energía cinética del rodamiento De la carga hacia abajo Se dispersa como calor, ruido y otras pérdidas Solamente se consume una pequeña fracción en el quebrado real de las partículas La molienda consume aproximadamente el 70% de la energía utilizada en todo el proceso Es decir, es la etapa que consume mayor energía ¡Gracias!